hola qué tal amigos y amigos les habla el emperador jl tercero bueno en esta oportunidad haciendo otro método más es muy importante son métodos que les pueden ayudar muchísimo algunos le pueden agarrar gustico a un tipo de métodos otros a otro tipo de métodos y por eso les traigo esta variedad ya con este sería el método número 12 y bueno me han solicitado más métodos para cuando tienen poco dinero pocos recursos para cuando tienen pocos niveles y entonces pues bueno vamos a hacer este para ustedes por acá se desarrollan algoritmes igual como el que se hizo aquí con las QHeight ya pues saben cómo es el recorrido aquí pues traen la QHeight y traen por acá y hacen el curtido para las Leather sabiendo que la QHeight no la pueden vender teniendo no teniendo pues todos los requisitos para usar el Grand Exchange pero cuando ya tienen el Leather sí entonces hacen bastante beneficio pues con este método por acá les traigo otro que lo pueden hacer aquí también no necesitan ningún requerimiento nada más dinero y sería o se desarrolla aquí lo que es en la cocina y el banco bien antes de comenzar las recomendaciones saliendo allí pues el tutorial les recomiendo entonces aparte de entrenar sus skills hacer por acá las quest Q Assistant y la quest Shipshooter esto lo hacen aquí en Lombridge luego ustedes se van para Barrock y hacen la derrame en Julieta luego ya que tengan cierto acceso al Grand Exchange pueden comprar algunas cosas para hacer Goblin Diplomacy y ya con esto tendrían todos los requerimientos en cuestión de quest points ya tendrían entonces un acceso parcial al banco pero ya con este requisito cumplido luego si quieren entrenar range o magia hacen de Corsair Curse si hacen lo que es entrenamiento de range pues ya sería un buen método allí con las obras si deciden magia bueno como fue mi caso entonces pues igual entrenan con las obras cuando tengan cierto nivel y al nivel 55 pues se van a hacer otras cosas nivel 33 pueden hacer los vinos de Zamorak pueden hacer varios métodos entonces con magia me gusta la magia porque de bastante utilidad y aquí en Free pues me da ciertos teleport bien con esto ya dicho y aclarado entonces vamos a vamos con el método aquí está el banco esto es en Alcarit tendríamos acá Lombridge pasamos por acá el puente pasamos aquí la puerta bajamos y aquí tenemos el banco la misma que hicimos cuando yo de los primeros métodos con respecto a Kuhite y vamos a encontrar este personaje de nombre Karim lo que deben traer aquí es el inventario así vacío nada más con el dinero no van a usar mucho dinero en realidad póngale que hicieron aquí con con Ellis lo que es el Kuhite y luego le sobró algo de dinero se vienen para acá bien vamos a hablar con él para mostrarles lo que hay que hacer y pasan la conversación le dan la opción número 2 y ya con esto compran un kebab para esto le van a pedir le va a quitar el un coins nada más que uno bien sólo un coins fíjense en eso y nos da un valor de 55 coins esto bastante beneficioso a veces sube ha estado en 90 coins bastante bueno y productivo pero fíjense esto nada más es un coins lo que ustedes invierten ahora aquí sencillo simplemente hablan pasa la conversación opción 2 continúan de nuevo hablan así de esta manera hacen el proceso rápido cuando ya tienen el inventario lleno bien se van al banco hacen el banqueo y regresa bien este método como yo siempre lo hago en los vídeos trato de no hacerlos están tan largos pero bien explicados o lo mejor que puedo entonces les comento ya lo hice ya probé ya hice las pruebas todo esto para para poder llevarles el método y decirles exactamente los detalles aquí no gastan tanto room no gastan tanto tiempo y llena el inventario bastante rápido de esta manera luego que le agarran la práctica lo hacen rápidamente aquí no hay que cambiarse de mundos aquí simplemente hablan con este personaje y ya les vende lo que necesiten llena en su inventario vamos a llenarlo para ver cuánto sería el valor actual todo esto es cuestión de del precio de grand exchange para todos los métodos tienen que estar atentos con los precios de grand exchange así sean ustedes membres igual tienen que estar revisando los precios de grand exchange porque a partir de allí se basa la economía se basan sus ganancias bien fíjese aquí se han invirtió 27 monedas nada más esto en cuestión de minuto y medio digamos para redondear dos minutos y tenemos fíjese de 27 monedas los convertimos en 1377 monedas esto en cuestión de dos minutos ya tendrían ustedes un método acá bastante bueno les digo que por bajito ustedes están ganando 40k a la hora esto en free es bastante significativo y sobre todo cuando no tienen suficiente nivel y los requisitos son nada pues simplemente es tener una moneda para comprar uno 27 monedas para llenar un inventario eso sería todo o sea con unas 200 300 monedas duran un ratico más y pues hacen un buen dinero fíjese 27 monedas pasa a 1377 aquí lo que he hecho mínimo han sido 40k y lo más que he podido hacer serían 60k pero han sido muy pocas veces que he hecho 60k entonces sería un método alternativo para cuando se está iniciando y no tienen un suficiente dinero harían esto y esto lo venden allí en grand exchange y fíjese lo que como lo que hacemos para multiplicar el dinero bien esto sería entonces todo y bueno como como harían entonces por acá los recorridos sencillo mire ponen la cámara así de esta manera y fíjese lo que duro voy a llenarles otro inventario para que vean la velocidad con la que se hace bien desde el mismo banco hacemos clic acá bien hablamos con el personaje y eso es todo todo lo que tienen que hacer muy sencillo no tendrían excusa ustedes para decir que no tienen el dinero aquí tienen formas dentro del canal ahí les dejo en lo que es la descripción todos los vídeos que les he recomendado para free bien algunos me dicen que es recomendable que hagan todas las quests de free en free yo les digo bueno es una opción si lo quieren hacer así lo consideran así pues lo pueden hacer sin embargo lo que yo les digo es que no pierdan mucho tiempo en lo que en free porque es que aquí tienen muchas restricciones restricciones a los teleport restricciones a por ejemplo la estamina entonces eso hace que el proceso sea más largo si ustedes dejan las quests para hacerlas cuando sean member pues de 20 30 minutos pasan a 5 6 8 minutos se ahorraría mucho tiempo con respecto a la realización de las cuestas bien por acá tenemos fíjese 2 minutos nada más lo que lo que invertimos para cada inventario bien y sacando las cuentas pues de 1300 por dos minutos sacando bien las cuentas tendríamos un total de unas 39k en mi caso pero fíjese que podemos sacar un poco más porque no dura ni los dos minutos bien ya tenemos el inventario lleno y aquí simplemente vamos y banqueamos un aproximado así de 39k según las cuentas sacándola por dos minutos cada inventario pero el inventario se saca un poco más rápido les digo que para este momento con este inventario estaríamos haciendo unas 40k en una hora así que tendrían un buen método por acá pues con pocos requisitos fíjese que nada más necesita una moneda bien entonces espero les guste cualquier otra información que quiere que les lleve al canal la hacen saber ahí en los comentarios con gusto estaré compartiendo con ustedes en la medida de lo posible estaré llevando de toda esta información será entonces hasta la próxima no se olviden de compartir ahí pues la información para que llegue a otro y puedan pues también tener todos estos métodos muy bien hasta la próxima entonces chao chao